es muy curioso todo el ambiente y todo el trabajo que genera el ayuno dentro de tu organismo y cómo puede cambiarlo todo y mejorarlo es como si fuera una varita mágica que te toca así y que empieza a poner en marcha toda una serie de procesos que van a hacer que tus células funcionen de una forma más fluida que tus órganos se descongestionen y que puedas eliminar más toxinas de las que harías en cualquier otra circunstancia fisiológica hay muchos tipos de ayunos que nos pueden ayudar a mejorar mucho y que sí que es interesante saber qué es lo que pasa en el cuerpo hay unos desde cortos desde 10 horas o 12 horas y hay unos más extensos de 36 horas o incluso ya los prolongados de más días pero sobre todo en este vídeo quiero centrarme en esos ayunos más intermitentes más de los que los que hacemos en nuestro día a día y para no quedarme ni en el de 12 ni en el de 36 vamos a coger un punto medio vamos a ir a qué pasa y vamos a estudiar qué pasa en el cuerpo cuando haces un ayuno de 18 horas vamos a suponer quiero ayudarte mucho con esto para que veas esta herramienta lo que puede hacer por ti que vienes que ya arrastras mucho tiempo sintiéndote mal con fatiga con dolores con cansancio que arrastras sobrepeso que tus valores de glucemia que es tu azúcar en sangre no consiguen bajar y eso hace que tengas procesos de desear comer constantemente de procesos de ansiedad que a nivel de toxemia que produce el azúcar alta pues esté perjudicando a las funciones de tu organismo y que en fin haya sido no convirtiendo toda una situación fisiológica en un grave problema y esto no es todo porque el ir manteniendo la glucemia elevada ha ido provocando que tu cuerpo genere una resistencia a la insulina y cada vez el cuadro se va empeorando más pero no es todo el sobrepeso también te ha llevado a desarrollar alguna enfermedad cardiovascular o algún problema reproductivo y tu estado general se mantiene tocado estás decaído cansado sensible y buscando una solución e imagínate que vas al médico y que te plantea y te dice que empezando a hacer los ayunos intermitentes de 18 horas todos esos problemas que estás arrastrando empezarán a descender e incluso desaparecerán lo harías verdad por supuesto que sí yo también lo haría pero si eres suspicaz querrás unas buenas razones que te argumenten y que te justifiquen el por qué vas a hacer un cambio tan importante que supone hacer un nuevo estilo de vida y supone generar varios cambios profundos que bueno que de cosas que hacían antes que ahora van a cambiar y vas a empezar las hacer de otra manera y para ellos clave que nuestra mente entienda las razones porque cuando damos un entendimiento a nivel mental nuestras acciones se van a alinear más con nuestros pensamientos y de esa manera va a ser mucho más fácil conseguir los cambios y esto es la diferencia entre todas las dietas que has hecho hasta la actualidad y este nuevo cambio porque esto no es una dieta más esto es un estilo de vida para que nos acompañe el resto de nuestra vida porque vamos a ver los grandes beneficios que nos va a aportar y también vamos a encontrar esas justificaciones mentales para que lo enfoquemos desde un cambio en nuestro estilo de vida nunca más desde una dieta así que te voy a explicar 10 razones o 10 cambios fisiológicos que produce el ayuno de 18 horas en tu organismo así que presta mucha atención primero en las primeras 12 horas que llevas haciendo ayuno desde la última ingesta tu cuerpo para encontrar energía va a utilizar mecanismos compensadores esas primeras 12 horas básicamente tu cuerpo va a obtener la energía a través de un proceso que se llama glucógenolisis es decir va a romper las moléculas de glucógeno que están reservadas en nuestro hígado y en nuestros músculos para obtener glucosa y poder realizar las funciones que necesita nuestro organismo el cual necesitamos sacar energía de algún sitio y de las reservas de glucógeno en esas primeras 12 horas es donde vamos a conseguirla a partir de ahí es cuando el cuerpo va a poner más en marcha el proceso llamado como lipólisis es decir la utilización de la grasa como combustible y esto es lo que nos va a empezar a dar una flexión flexibilidad metabólica que quiere decir que vamos a ser más eficientes usando la grasa porque una de las cosas que vas a conseguir en esas 18 horas es convertir a tu cuerpo en un mejor quemador de grasa y de ahí que sea muy interesante porque eso va a conseguir reducir tejido graso que es el que está causando también problemas inflamatorios en todo nuestro organismo 2 una vez se ha puesto en marcha este consumo de lípidos va a pasar algo muy interesante y es que como la glucemia se va a ir estabilizando y va a ir bajando el cuerpo va a reducir la producción de insulina y esto es un hecho que nos va a beneficiar muchísimo porque uno de los grandes problemas que has arrastrado por haber tenido glucemias altas es que has generado una cierta resistencia a la insulina cuando la insulina está más baja ya no está tan presente en unas cargas tan altas nuestro cuerpo poco a poco se va a ir sensibilizando a la insulina es decir va a romper esa resistencia a la cual había sido arrastrando y va a sensibilizarse gracias a que ese estado de ayuno permite que los niveles de glucosa sean más bajos y sean más estables y no tengamos constantemente que recurrir a nuestro páncreas el cual se va a beneficiar de ese descanso para ir produciendo todos esos picos de insulina que tu estilo de vida pasado te estaba provocando sabes otra cosa que va a desaparecer de nuestro organismo es el estrés metabólico cuando no colapsamos de forma constante a nuestras células con un exceso de alimentación de nutrientes y demás les permitimos que tengan un descanso metabólico y en esto les vamos a permitir que puedan eliminar esos productos tóxicos esos radicales libres que se producen del propio metabolismo de estar vivos todo ese exceso de estrés oxidativo de radicales libres de toxemia y de y de y de acumulación de colapso celular al estar al reducirlo al hacer los ayunos lo que conseguimos también que los procesos inflamatorios descienda entonces cuando desciende la inflamación del cuerpo también empieza a estar menos estresado el estrés metabólico también produce en muchas ocasiones liberación de cortisol un exceso de cortisol el cortisol como si por si no lo sabía eso es una hormona es la hormona del estrés la hormona que mantiene al cuerpo una actividad muy frenética y constante al reducirla hay un descanso y también el cortisol pensar que el cuerpo cuando está muy estresado quiere el cortisol induce la producción de glucosa y la producción de glucosa induce que la insulina sube como lo ves es todo un círculo una cascada de acontecimientos que uno van detrás de otro que cuando frenamos el origen de la causa de ese colapso estamos también mejorando todos otros procesos que son muy beneficiosos para para nuestra salud 4 bien acabamos de decir que las células se encuentran más descansadas y más desintoxicadas que viene a continuación en todo este proceso en estas 18 horas que más va a pasar pues va a pasar una cosa sumamente interesante y es que en esta situación se va a generar el contexto ideal para que aumente mucho la presencia de autofagia la autofagia es la regeneración de nuestras células cuando nuestro cuerpo está muy colapsado por un estilo de vida que venimos hablando o del que hemos venido arrastrando el tóxico mala alimentación glucemias altas enfermedades patologías la autofagia tiene poca presencia porque el cuerpo está muy saturado cuando empezamos a hacer que al generar todo ese descanso metabólico a descansar las células la autofagia empieza a entrar en escena que es la regeneración de nuestro organismo y de nuestras células y si las células ya vienen de estar desintoxicadas descansadas y desinflamadas esto va a hacer que la regeneración sea mucho más saludable y que cada vez tengamos células más sanas más fuertes y mucho más vitales 5 a la autofagia le sigue el rejuvenecimiento es decir cuando tú mantienes de forma constante esa situación diariamente qué pasa que claro todos tus tejidos empiezan a acumular toda esa regeneración y esto hace que se empiecen a encontrar en un estado pleno y en un estado de óptimo rendimiento entonces hay mejor conexión o sinergia entre células y eso proporciona varias cosas como una mejor sinapsis o sea la transición del impulso nervioso una nueva formación de tejido muscular un corazón que bombea con más fuerza una piel más tersa suave y sin manchas huesos más fuertes todos los tejidos tienen mayor vigor 6 además todo esto ocurre mientras estamos quemando la grasa no porque imagínate 18 horas cada día durante el cuerpo durante las cuales tu cuerpo cada vez quema más grasa se vuelve más eficiente empiezas a encontrar tu talla tu peso ideal es decir la grasa el exceso de grasa que era algo muy tóxico y muy perjudicial ya se está dejando atrás 7 además después de adaptarte a estos a esta vida saludable a este patrón de 18 horas de ayuno intermitente cambios bioquímicos importantes empiezan a consolidarse como por ejemplo la sensibilidad a dos hormonas que son la grelina y la leptina son hormonas muy importantes en el control del mecanismo y del equilibrio entre hambre y saciedad a día de hoy sabemos que las personas con que padecen sobrepeso u obesidad tienen una muy baja sensibilidad a estas hormonas y esto cuando empiezas a consolidar este ayuno intermitente y a ser más sensible consigues que unas mejoras y una y un poder y una fuerza muy importante sobre la disciplina te llevas este estilo de vida a tu no a tu terreno y consigues aplicarlo con una disciplina que no te con o sea no te supone ningún esfuerzo 8 la mejora en patologías como dislipemias aterosclerosis o de cualquier índole cardíaca tiene un avance espectacular incluso hay muchísimos casos que donde vemos como la tensión arterial se normaliza y como un montón de medicaciones que estábamos tomando los pacientes y las personas que cogen no estas riendas empiezan a ver y con la compañía evidentemente y siempre de su equipo médico como pueden ir reduciendo esta no esta dependencia no esta esclavitud que tenemos a día de hoy con tantas polines 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 con las que vivimos 9 además gracias al ayuno intermitente de 18 horas te vuelves cada vez menos dependiente de la comida gracias a este estilo de vida bajo en exceso de consumo tu cuerpo empieza a comprender cuando realmente siente hambre y vas abandonando los estados ansiosos que puedes llegar a confundir cuando no conoces bien tu organismo y es finalmente tu cuerpo encuentra un equilibrio está sano y fuerte como lo hiciste únicamente adaptaste un plan diario de alimentación en el cual consumías todos los nutrientes en un marco de 6 horas si seguiste comiendo y aportando nutrientes vitaminas y minerales al cuerpo solo que en menos horas que antes si seguiste comiendo y aportando nutrientes vitaminas y minerales al cuerpo lo único que ahora lo has hecho en una ventana de horas más corta más comprimida que la que hacías antes todas estas son las cosas que se consiguen con un ayuno de 18 horas increíble no así que ya sabes si las pones en práctica vas a poder empezar a experimentar todos estos beneficios que te van a sacar de todas esas otras alternativas dietas rígidas y otras situaciones que no han hecho hacerte comprender qué es lo que pasa en tu cuerpo porque es clave ese entendimiento para que después tus acciones sean consolidadas y que tengas esa adherencia al proceso y lo incorpores como un estilo de vida permite a tu cuerpo estar saludable por su propia cuenta dale la herramienta que te va a llevar hasta ello te unes al reto